Canal Alesia, un espacio donde la fe y el cine se unen en armonía. Prepárate para sumergirte en inspiradores devocionales cristianos y descubrir emocionantes películas que fortalecerán tu espíritu. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Génesis 22, 1 y 2. Dios dijo a Abraham, Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y en Juan 17, 24. Padre, me has amado desde antes de la fundación del mundo. La reflexión de hoy se titula El amor del Padre y del Hijo. Desde el principio de la Biblia, la historia de Abraham y su hijo Isaac, Génesis 22, simboliza el amor de Dios por su hijo Jesús. Dios toma como ejemplo el amor de un padre por su hijo para mostrarnos el amor que nos tiene. Dios es amor, dice en Primera de Juan 4, 8 y 16. Esa es su naturaleza. El Evangelio de Juan revela de manera especial el amor entre el padre y el hijo. El padre ama al hijo. Juan 5, 20. Amo al padre, dijo Jesús. Juan 14, 31. Para expresar esta comunión profunda y perfecta, Jesús les dijo a Felipe, No creéis que yo soy en el padre y el padre en mí. Juan 14, 10. Este amor filial de Jesús por su padre motivó su venida a la tierra, su vida de obediencia y devoción y su sacrificio en la cruz para salvarnos. Negar que Jesús es el hijo de Dios, el centro del amor eterno de su padre, es negar al Dios de la Biblia y toda la Biblia. Pero a los que reconocen que Jesús vino a la tierra para revelar al padre, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 12. Los introdujo en esta maravillosa relación. Subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue el mensaje que envió a sus discípulos la mañana de su resurrección. Juan 20, 17. Mi amigo, Jesús quiere compartir con todos los que creen en él, el amor infinito que unió al padre y al hijo. Él nos dice, Como el padre me ha amado, así también yo os he amado. Juan 15, 9. Y dice a su padre, Los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17, 23. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Señor 10, 17. Padre el timo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.